Aquí están las mejores jugadas de este partido con nuestro comentarista, vamos Ezequiel. Y ahí vemos, la del primer tiempo, lo que remarcábamos, Pablo Oro, con esa pelota dividida en el aire, quedó para la zurda con el remate cruzado al ladito del palo de Peragini. Y ahí vemos el factor, lo que dilapidó el resultado para Huracán, la expulsión de Agustín Curruinca, ahí en esa jugada que había sido infracción de Maxi González. Mirá como González le deja un poquito el piecito y es por eso que se enojó Curruinca y se va expulsado. Tuvimos, dicho sea de paso, un gran arbitraje del señor Enzo Píriz. Ahí vemos la jugada por la izquierda, Besosi, uno de los más activos en el partido, cabezazo de Krilanovic y gran tapada de mesa. Después Tusset estaba en posición invalidada, pero Lanús estaba avisando demasiado. Esas fueron las jugadas más destacadas del primer tiempo y aquí, ya en el segundo, pelota que Espinosa va a pelear con el arquero, le queda a Cariaga en la puerta del área que define de derecha por arriba un muy buen gol por parte de Lanús, bien atento y la pelota siempre al 10. Como dice una canción, Samuel Cariaga, que había sido para nosotros la figura del encuentro, marcaba el 1 a 0 a los 22 del segundo tiempo. Ya cuando Rodrigo Costa había ingresado a las variantes, había puesto a los jugadores africanos en cancha y también había entrado Rodríguez. Y después, centro del baché por la banda derecha y entrando Usain Utol, definiendo a sangre fría, al otro palo, el jugador de Senegal que marca su primer gol. En la reserva anotaba el 2 a 0 final para el equipo Granate, que se lleva una enorme victoria.